Bueno, ha culminado un fiestón acá en General Diario. Bueno, estamos con Carlitos, con el organizador. Carlitos, una noche a pura tradición. La verdad que sí, la verdad que muy contento. Muchas emociones juntas, mi sobrino, un amigo. Un marco de público espectacular. La verdad que no puedo pedir más porque salió todo de 10. Y muy agradecido. La verdad que muy agradecido a usted, a la gente que me acompañó. Así que muy contento, la verdad que muy contento. Este, colmado de público total. Ya habíamos hablado, viste, que te dije, Carlitos, tata, Dios, te iba a iluminar. El año pasado también metiste mucha gente, pero bueno, contra el clima sabemos que se puede jugar. No, no, sí, contra el clima no. Hoy se levantó un viento y ya empecé a mirar para arriba porque, bueno, se levantó un viento fuerte. Pero la verdad que no fue nada. Así que agradecido, agradecido de la vida con la gente, con la gente que me acompañó, con la gente de trabajo, con todo el mundo, con ustedes, con todos. Sin duda, Carlitos. Lo que decía la ficha se hizo. Así que, bueno, Carlitos, de mi parte, gracias. Ya son casi las 4 de la mañana y la gente quiere bailar. Así que, gracias por todo. No, gracias a vos y gracias por la maneja que le dieron. Y, bueno, vamos a hacerle un rato al baile. Entonces, muchísimas gracias. Carlitos Pesicero. Vengo a este pago del sur. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!